Para mí la guardia es sicario Gente que muere y matan por mí, tengo barrio Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios No hay problema, le llega la manada Me preguntan, pero no digo nada Vivo la vida como si el mundo se acabara No sé si amanezca mañana Siempre le suelto dinero a los tecos en el casa Ellos son locos con mi llegada Si me toca pa' bailar lambada Y no por la música, sino por las balas Tengo gente que mata ya por mí También gente por la que doy la vida Si suelto par de pa' cada de mil Apuesto que a todos los tuyos se te viran Los miro en la cara y se les ve la envidia Dios mío que nunca se caiga en las vías Siempre los mantengo ganaderos Y los míos hasta por el correo le envían Millonarios jóvenes, no les falta a la abuela ni a la model Ahora quieren conmigo todas las two models Ninguna va a ser que yo me enamore Todo el que está con los peines de tambores Mando a los delanteros, te meten goles Young Kings, baby